ahorita por qué pasa si está más tranquila por qué pasa con legalmente rubia estamos obsesionados no me van a dejar de entrar nunca más un teatro pero ayer te recibieron bien en la school of rock si no me saludaron no te saludaste bueno pero ahí me acabas de educar soy un par maleducado digo hola no me saludaba si a mi me conocen de chiquito por eso me saludan no las prensas los productores te lo van a apobrar esto porque no te conocen capaz con las entradas me sobran no cobraré no pero igual la educación claro yo las conozco hay un grupo de tres personas los productores de donde estoy diciendo que no te lo dije en el momento pero me di cuenta en serio estábamos los tres había tres personas se acercaron se acercó una productora te dio un beso a vos le dije hola y sigo caminando y me quedó y vosotras pasaron lo mismo porque yo le dije pero era elegantemente rubia no no fuimos a ver school of rock buenísima vayan a verla porque la rompe porque no te van a saludar porque son los productores que legalmente yo le dije prepárate porque vos querés que te saluden también que vos la querés toda a ver ayer fuimos a ver school of rock que como dice pampa esta espectacular vayan a verla ángela leyva reina lo que digo es que le dije prepárate bueno me tengo en la boca del lobo igual si la dos espectacular nos sentaron al medio la pita tu nombre la pita tu nombre bueno bueno laurita le preguntamos por la salida de costa obviamente y si ya tienen algún reemplazo porque se habló de carmen barbieri claro bueno carmen viste que dijo que por ahí no lo iba a hacer pero bueno laurita explica un poco de eso y nos decía como se sienten ahora que no está costa porque digamos ella era parte del elenco original como lo sentimos mira a ver no es contra costa todo lo contrario fue una gran compañera y lo hizo de manera increíble pero nosotros estamos felices porque la obra es hermosa y es una fiesta te repito estamos dos horas sin parar está todo dado y nosotros estamos con la energía al 100% y está todo dado para que la pasemos bomba nosotros arriba y los que están en la platea quien la reemplaza se adaptó rápido ocupó el lugar de costa con facilidad porque ella ya era el cover desde que desde que empezamos las funciones entonces por supuesto estaba preparada ante cualquier cosa que podía llegar a pasar así que al toque Georgie salió a hacerlo y la verdad ella es muy divertida buena flor la conoce y la gente se ríe muchísimo así que lo está haciendo de manera increíble hasta que esperamos a nuestra nueva compañera vamos a ver Carmen Barbieri se hablaba de Carmen Barbieri Rottenberg dijo yo me enteré por la televisión y la reemplaza Carmen Barbieri como se dice no, no está todo bien es increíble yo también me enteré por los medios cosas que lo hiciste a mí la verdad que siempre me encantaría trabajar con ella la veo muy complicada por su agenda porque hace programa porque hace programa la mañana y bueno es un poco lo que también le pasaba a Costa inventan también hay mucho hay muchas cosas después qué decirte yo te puedo hablar una y mil veces de esto mismo se va a seguir especulando se va a seguir diciendo pero la realidad es que el espectáculo sigue estando y que es increíble y que nada de lo que se pueda llegar a decir a nosotros nos afecta para venir con una sonrisa a hacerlo bueno están buscando y si es fácil estás en el 7 de